hola hola a todos bueno a los que vayáis viniendo vamos voy a comenzar a ir viendo a ver si va a ir oyendo esto bien se oye y se ve bien me lo vais comentando vale para ver si aunque a mí me llegan los comentarios un poco más tarde que los ponéis vosotros aquí en esta plataforma pero bueno me vais diciendo si se oye y se ve bien voy a conectar mientras con el instagram para poder hacerlo también ahí en instagram a ver si todo va bien a ver si ya está por aquí también está gran activo así que nada se oye bien perfecto muchas gracias víctor hola bienvenido pues nada voy a eso a ir viendo que vaya a ir entrando que se ve bien que ya dice víctor que bien así que perfecto bueno hoy es el tercer vídeo de la serie de entrenar con tu perro desde casa vale de donde hoy quiero explicaros pues ir explicando diferentes temas que yo vea interesantes acerca de eso acerca de cómo entrenar con vuestros perros vale antes de nada deciros que bueno que este mes de mayo bueno ya estamos se nos está se nos ha comunicado ya que poco a poco se va haciendo la desescalada y bueno en una semana pues a partir del día 11 vamos a tener ya un poquito más de volver a la normalidad un poco más de libertad para hacer ciertas cosas para reanudar ciertos trabajos no incluso para hacer ciertas cosas más con nuestros perros fuera no entonces eso está muy bien vale hola y va muy bien se oye y se ve bien perfecto gracias pues eso que está muy bien que ya por fin se va regularizando todo un poquito más y pero aún así vamos a tardar bastante en volver a la a la normalidad no a la normalidad que teníamos antes quizás no no volvemos al cien por cien porque siempre vamos a estar con ese recelo hasta que no se hagan test y demás pero bueno pero ya por lo menos podemos ir haciendo cosas entonces este mes de mayo mientras va llegando la gente pues informó que lo voy a dedicar a dos temas fundamentales dentro de lo que es todos los artículos y cursos que vaya sacando y demás de fan y dos y fan y dos training no lo voy a dedicar sobre todo al tema del cachorro vale porque tengo muchísima gente que me pregunta de que van a recibir un cachorro nuevo breve de que el justo lo han recibido etcétera entonces voy a ir haciendo muchas cosas referente a los cachorros porque yo creo que que le tiene que le viene muy bien pues para que se vayan que se que tengáis ideas de cómo ir haciendo cosas incluso que tengáis recursos de formación para que podáis hacerlo desde casa porque probablemente pues mucho o no os podéis desplazar a ciertas escuelas o ciertos centros que os cojan lejos no porque se pueden se pueden ir haciendo desplazamientos pero va a ser poco a poco entonces como digo pues todavía vamos a necesitar mucho de esta formación y de este de este tipo de de eso de formación online no y también le voy a dedicar a lo que es ayudar para que vuestros perros vuelvan un poco a la normalidad perros que tienen miedo pero que son están teniendo ya reactividades perros con ansiedad etcétera entonces dedicaré mi directo dedicaré también post artículos y posiblemente también haya algún curso de formación dedicado exclusivamente a eso vale para ayudar un poquito bueno pues como digo hoy es el tercer vídeo de la serie de entrenar con tu perro desde casa vale y va dedicado lo voy a poner aquí ahora mismo para que tengáis todos la información va dedicado a que hay no esto se ha cargado mal a un segundo porque os voy a poner esto bien porque si no 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 va a llegar ahí pues se me ha borrado bueno no pasa nada va dedicado a qué palabra o comandos se necesitan para entrenar con para que vuestro perro entienda mejor vale entonces lo que en general hay tres con tres comandos no tres tres grupos de comandos que son los más importantes que se deben tener el otro día hablaba de los marcadores los marcadores son esas palabras que le indican al perro si lo está haciendo bien si lo está haciendo mal si le tengo que ayudar o no vale pero hoy vamos a hablar un poco más en general y una serie de palabras que hacen más falta como son lo que yo considero comandos vale hay tres grupos como digo de comandos vale el primer grupo son los comandos de inicio vale los comandos de inicio son esas palabras que vamos a tener y nos van a ayudar a informar a nuestro perro que vamos a comenzar a hacer algo y dentro de estos comandos de inicio se puede se puede dividir en como en dos en dos diferentes no uno propiamente dicho el comando de inicio es decir que yo le diga a mi perro estamos hablando estoy hablando siempre desde el punto de vista de el entrenamiento vale pues esas palabras que vamos a necesitar y que le van a informar a nuestro perro que comenzamos a hacer algo relacionado con entrenar no como para él se lo puede tomar como un juego porque realmente pues debe de ser un juego para que nuestro perro realmente aprenda con motivación y le guste pero va a ser un tiempo en el que le vamos a demandar de esa atención y de esa motivación que necesitamos para que aprendan entonces se pueden utilizar palabras por ejemplo como a entrenar o vamos a trabajar o comenzamos o preparado vale ya cada uno tiene que decidir qué palabra va a utilizar y que sea siempre la misma esto lo adecuado sería que el perro una vez que escuché esta palabra realmente imaginaros por ejemplo el perro puede estar totalmente distraído y cuando escucha esta palabra esté preparado o comenzamos o ready yo lo que cada uno le quiere decir en el idioma que quiera o la palabra que quiere decir vale esto va a hacer que el perro diga ostras vamos a comenzar a hacer algo y nos preste toda su atención toda su concentración y esté motivado para hacer algo para hacer lo que vayamos a hacer no entonces eso se consigue haciendo una asociación haciendo una asociación de manera que muchas veces las que vamos a jugar con nuestro perro le hemos dicho esa palabra y el perro ya en cuanto escucha esa palabra sabe que hay juego entonces su motivación está ahí y su atención hacia nosotros así es como conseguimos que se motive y que cuando escuche esa palabra deje de prestarle atención al resto de las cosas que está haciendo vale y nos presta atención a nosotros entonces ya digo se puede utilizar cualquier palabra así como ejemplo pues le puede decir vamos a entrenar o vamos a jugar o vamos a trabajar o comenzamos o preparamos vale entonces esto sería el primer dentro de los comandos de inicio la primera palabra que es súper importante porque claro imaginaros que tenemos nuestro perro en casa y está tumbado vale está tumbado en su camita y yo he decidido que voy a entrenar con él y no le digo nada simplemente lo llamo le digo que venga y claro el perro viene pero es como que bueno que me estás pidiendo que quiere ahora todo a mí mi atención mi concentración pues a lo mejor el perro está pues adormilado o está cansado o está entonces aparte ya que eso ya lo hablaré en otra en otras en otros directos de las sesiones de entrenamiento como prepararla y demás aparte de eso sí es verdad que si mi perro está por ejemplo tranquilamente tumbado y yo simplemente lo llamo a lo mejor no sabe para qué lo llamo simplemente porque lo llamo para dar una caricia pero sin embargo si le digo su nombre digo comenzamos y ella sabe que comenzamos significa vamos a hacer algo pues su va a tener una su mente y su cuerpo va a reaccionar como diciendo ostras que vamos a hacer algo que me encanta no porque ya se lo hemos asociado antes entonces el perro va a estar preparado para esa sesión que vayamos a entrenar con él entendéis o sea que es muy muy importante tener un comando de inicio para los perros cuando ya nos dedicamos a entrenar con ellos pues de una forma diaria o aunque no sea diaria de vez en cuando entrenamos con ellos pues para enseñar cosas y para hacer cosas vale ya si es para perros de utilidad de trabajo para perros de deporte es que es totalmente necesario vale y luego está la rutina de inicio una rutina de inicio se entiende como una serie de ejercicios de conducta que le vamos a pedir al perro que son parecidas no que o sea que casi siempre le pedimos las mismas para que el perro vea que cuando le pedimos eso quiere decir que después seguimos haciendo cosas y que y que y que va a hacer algo que ya conoce y que se siente se siente a gusto y se siente tranquilo porque eso ya lo conoce entonces por ejemplo esta rutina de inicio puede ser que a lo mejor yo le pida a mi perro que dé un giro que se coloque entre mis piernas y que ande un poco conmigo pues si cada vez que yo voy a entrenar con mi perro o cada vez que yo voy a un sitio de hacer una exhibición o cada vez que yo voy a competir con mi perro le pido esa rutina de inicio al perro le da seguridad porque ya lo conoce ya sabe lo que es y le va a facilitar el poder hacer sobre todo esto viene muy bien para cuando vamos a hacer cosas a sitios nuevos vale eso viene súper bien vale entonces esa rutina de inicio no es necesaria para todo para cualquier perro que esté entrenando pero sí es muy buena para pues para ciertos momentos de los entrenamientos como digo pues antes de las exhibiciones antes de competiciones o antes de algún o incluso antes de las sesiones de entrenamiento vale para que el perro como que vale se le ha se le ha dicho ya venga comenzamos el perro está preparado está motivado le pedimos eso y es como ostras tío esto me lo sé que bien me lo sé y entonces empieza con una motivación muy buena vale pues bueno dentro como ya he dicho de esos comandos de inicio son dos los resumo el comando de inicio propiamente dicho esa palabra que le va a hacer el perro que se conecte con nosotros que sepa que vamos a empezar a hacer cosas y luego la rutina de inicio que una serie de ejercicios de conductas que nos van a les va a ayudar al perro a conectarse y a sentirse seguro porque ya lo conoce vale hola pero aquí están saludando por internet por instagram muy bien hola hola vale pues seguimos pues entonces este sería el primer grupo de comandos los comandos de inicio vale segundo grupo de comandos los comandos de liberación son palabras que le van a indicar al perro que ha llegado un momento en el que esto se acaba se acaba algo o se acaba todo o se acaba vale algo en concreto no entonces son también muy importantes porque al perro le tiene que quedar claro no se puede quedar ahí esperando sentado porque se cree que vamos a seguir entrenando y nosotros ya pues como que estamos recogiendo y nos vamos no hay que informar el que esto ya se ha acabado vale que el perro le quede claro sobre todo es muy muy recomendable para perros que tiene una motivación muy alta y que siempre están deseando hacer cosas pues es muy recomendable porque si no tiene al perro todo el rato enchufado ahí contigo y no sabe desconectar no no sabe si le va a seguir pidiendo cosas o no vale entonces sigue ahí siempre pendiendo el pendiente de alta atención vale y luego para perros por ejemplo que no tienen una motivación muy alta les viene bien el comando de inicio para saber que vamos a empezar a hacer cosas y así ostras pues venga vamos a hacer cosas pues ya me concentré porque esto me gusta y el comando de este comando de liberación de que finaliza lo que estamos haciendo vale pues le viene muy bien para saber que ya puedes desconectar bueno pues dentro de los comandos de liberación vale dentro de este grupo de comandos de liberación hay tres vale tres comandos de liberación uno que se llama el comando de que finaliza la conducta es decir yo estoy enseñando a mi perro el sentado he hecho varias repeticiones o una repetición de sentado y le digo ya que este sentado se ha acabado vale que ya no tiene que estar más sentado aunque luego le vuelva a pedir otra verdad que se siente no que repita el sentado de acuerdo ahí se pueden decir palabras como vale como ya como vale como ok vale entonces yo a mi perro lo llevo a que se siente y cuando ya lo ha hecho y lo premiado le digo por ejemplo ok y eso indica al perro que ya puede dejar de estar sentado es una forma también muy clara de que el perro entienda que eso que estaba haciendo ha terminado ya porque si no a veces se quedan así como que no saben si si atender sino atender si esto se ha acabado si esto estos comandos son para para ayudar a que nuestros perros lo entiendan todo mucho mejor vale a que entiendan mucho mejor todo lo que es la sesión de entrenamiento porque si no es que realmente los perros muchas veces no 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 entrenan mejor o no funcionan mejor en todo el proceso del aprendizaje porque realmente no saben si vamos a repetir si no vamos a repetir si esto se ha acabado si no se ha acabado si hemos acabado de entrenar si vamos a repetir haciendo lo mismo entonces a mayor feedback a mejor información le demos al perro de que le estamos pidiendo en cada momento que le vamos a hacer nuestro perro ya lo sabe y entonces está más predispuesto a aprender mejor vale bueno pues seguimos con los comandos de liberación ya hemos dicho el primero que el comando de finalizar una conducta de que esa conducta que hemos hecho se ha acabado vale el otro comando sería el de finalizar la sesión es decir ha terminado hemos terminado de entrenar vale hemos terminado de entrenar y entonces ya no tienes que seguir prestando mi atención así súper concentrado ojo que esto no quiere decir que te puedes ir por ahí te puedes pirar no de acuerdo eso significa que se ha acabado de entrenar ya sabes que no vamos a hacer más cosas juntos pero espérate porque o bien te digo que te vayas o bien te digo que te dé una vuelta por ello el fate o bien te digo que te venga y te metes en el transportín o bien te digo que vengas que te ponga la correa depende vale o sea que el acabar la sesión no significa que el perro se va y se va corriendo no no significa eso significa que la sesión ha acabado y ahora te diré lo que vamos a hacer vale entonces por ejemplo se pueden utilizar palabras como se acabó como fin como ya no más vale pero que quede muy claro no es una liberación absoluta del perro esto se ha acabado y ahora te diré qué vamos a hacer si te dejo que alfate si quiero que te vengas conmigo porque te voy a poner la correa etcétera vale y luego el otro comando de liberación es el comando de libertad total este si es el que le dice al perro pues ya te puede ir al falde pasa de mí te puede ir alfatear o te podía correr o te podía jugar con otros perros vale se pueden decir palabras como a jugar libre o no sé la que os queráis imaginar vale entonces yo por ejemplo si pongo un ejemplo yo puedo estar con mi perro haciendo una serie de repeticiones de diferentes conductas entre ellas cada una de ellas le voy diciendo el comando de inicio de liberación ok vale ahí el perro en esa por supuesto no se libera no piensa el perro hasta me podéis no es lo que significa esto este esta conducta terminado pero vamos a seguir haciendo otra otra vez esa o otras nuevas vale entonces yo sigo entrenando con mi perro y en un momento terminado cuando ya he determinado que acaba la sesión pues le digo se acabó se acabó de entrenar vale y mis perros por ejemplo mis perras siguen pendientes de mí porque saben que no es que se pueden ir sino que ellas piensan vale se ha acabado pero qué hacemos nos vamos para acá me voy contigo me voy para allá y si yo quiero que se vayan a correr entre ellas o alfatear lo que sea les digo se acabó y después le digo libre y entonces cuando digo la palabra libre hacen boom y se van vale libre es como que pasas de mí y podéis hacer lo que queráis vale entonces si esto se tiene muy claro el perro tiene muy claro en cada momento que es lo que se va haciendo de acuerdo y es muy importante porque esto ayuda un montón es como si imaginaros que vosotros que estáis trabajando y que no sabéis en qué momento acaba el trabajo en qué momento podéis tener un descanso ni cuando acaba del todo el trabajo no sería súper estresante porque claro no sabes si tienes que estar prestando atención constantemente y súper concentrada eso que están diciendo sin embargo si tú ya sabes que de aquí a nada tiene un pequeño descanso pues genial o que sí que ha hecho algo pero va ahora vaya vaya a seguir haciendo más cosas pero otras cosas diferentes pues esa sensación de tranquilidad que te da así a ti saber las cosas pues igual para nuestro perro y por eso así nos entiende mucho mejor y hace que las que la sesión de entrenamiento y la y la y el proceso de aprendizaje para ellos sea mucho más claro vale bueno repaso lo que llevamos hasta ahora para los que habéis ido incorporando nuevos que soy algunos vale hemos estamos hablando de los comandos de los comandos de las palabras que necesitamos para que nuestro perro no entienda mejor y ya hemos hablado de los comandos de inicio vale y los comandos de liberación vale los comandos de inicio hemos visto que son dos el comando inicio por obviamente dicho y las rutinas de inicio y los comandos de liberación pues son tres el comando de que finaliza una conducta el comando de que finaliza la sesión de entrenamiento y un comando de que tienes libertad total para hacer lo que quieras vale bueno pues vamos con el tercer grupo de comandos que son los comandos de recompensa esto mucha gente lo confunde con los marcadores no el marcador es lo que le dice al perro que lo ha hecho bien y que por eso va a recibir un premio pero puede que en ciertos momentos determinados yo decida premiar al perro con comida o con juguete vale vale si luego tenéis preguntas que estuvieron por aquí algunas me las vais preguntando cuando justo vaya acabando y así las puedo repasar todo y os voy contestando a las dudas que tengáis vale bueno pues continúa entonces los comandos de recompensa como estaba diciendo no se tienen que confundir con los marcadores los marcadores son esas palabras que le indican al perro que justo lo ha hecho bien y que por eso va a recibir el premio o que se está equivocando y que por eso no va a recibir premio o que vamos a repetir vale pero los comandos de recompensa son los que le indican al perro por un lado se diferencia entre si va a recibir comida o va a recibir juguete vale y luego qué tipo o de qué forma te voy a entregar os voy a decir que te voy a pedir que juegues con el juguete vale entonces mirar por ejemplo la mayoría de veces lo que se hace es que cuando el perro hace algo está aprendiendo una conducta se le dice el marcador puede ser bien puede ser el clic con un clicker puede ser cualquier otro sonido una palabra lo que sea le decimos nuestra palabra y ya el perro sabe que le vamos a dar un premio vale y directamente pues se le da el premio eso a la gran gran mayoría de momentos los que se entrena con los perros o con la gran mayoría de perros pero a veces en determinadas conductas que estemos construyendo o con determinado tipo de perros que son muy ansiosos y que en cuanto escuchan la palabra bien se vuelven locos y casi que te cogen la mano entera para coger el premio porque son muy ansiosos con la comida para ese tipo de perros y para esos momentos en concreto viene muy bien tener una palabra que le indica al perro ahora puedes coger la comida vale o sea tú ya le has dicho bien o sea eso que ha hecho lo ha hecho bien y el perro ya sabe que va a recibir el premio pero no lo puede atrapar a lo loco como a ti te dé la gana no lo va lo vas a coger tranquilamente cuando yo te diga esa palabra vale entonces por ejemplo se suele utilizar la palabra la palabra o come o coge o premio o food vale y lo que se hace es que se le enseña al perro un poco de lo que se llama autocontrol autocontroles que cuando vea la comida en nuestra mano vale no puede tirarse a robarnos la no sino que hasta que yo le diga la palabra food es cuando él la puede acoger de acuerdo entonces imaginaros por ejemplo que mi perro se está aprendido a ser estamos trabajando el sentado por ejemplo y yo le digo el marcador ha hecho el sentado bien y le digo bien vale y ahora le voy con la mano con el trozo de comida puesta aquí en la mano yo a perros que son muy ansiosos no le deis nunca el trocito de comida cogido así porque de normal lo que van a hacer es con toda su boca atraparla más vuestros dedos y os van a morder los dedos y van a hacer mucho daño entonces lo que yo recomiendo siempre con la mano abierta se pone la comida justo aquí para los de instagram para que lo veáis también lo ponemos en la palma de la mano y le enseñamos la mano con la comida de manera que el perro sabe que cuando tenemos ahí es un ejercicio que hay que trabajar primero con el perro el ejercicio todo control cuando el perro sabe que tenemos la mano abierta el perro se tiene que quedar aquí quieto sin coger la comida entonces cuando yo le diga la palabra de recompensa ese comando de recompensa de comida le diría food por ejemplo en mi caso y entonces el perro ya sí puede cogerla vale y al tener la mano puesta así nunca me vamos a morder la mano entera va más bien va a lamer para coger la comida vale pues es muy recomendable para trabajar cierto ejercicio ejercicio y súper recomendable si no casi de necesidad con perros que son muy muy ansiosos a la hora de coger la comida y te cogen la mano entera a la hora de de comerte de ir a coger el premio vale bueno pues ese sería el primer comando de recompensa uno específico para poder acceder a la comida de acuerdo al premio de comida que la mamada luego están dentro de estos comandos de recompensa están los específicos para el juego vale y hay varios porque aunque no lo creáis no es sólo coge el mordedor y ya está o coge la pelota no primero habría un comando para coger el juguete o normalmente mordedor que tengo cogido yo de la mano vale yo utilizo la palabra yes vale pero se utiliza también mucho muerde cats at vale depende debe ser una palabra cortita que le indica al perro que ya puede acceder a cogerlo no entonces si yo por ejemplo mi perro yo que sé normalmente con conducta a lo mejor que quieras trabajar de más velocidad o más ganas que quiera utilizar el juguete pues imaginaros que yo le he hecho a mi perro que vaya a rodear y que rodee un árbol o una silla un lo que sea vale pues justo cuando rodeado yo le digo la palabra yes y ya significa venga hacia mi mano y coge el mordedor que tengo aquí cogido vale y coge este mordedor y juega con él conmigo no no es a veces le podéis yes y si lo suelto para que se lo lleve pero la mayoría veces yes es para que venga y juegue aquí conmigo a forcejea vale bueno pues ese sería un comando específico para coge el mordedor que hay en mi mano vale luego hay otros comandos otro tipo de comandos que podemos tener para que cojan algo que está lejos que no lo tengo yo en mi mano sino que yo lo he colocado a lo mejor en algún sitio vale entonces puede ser o bien para coger algo que está lejos o bien para coger algo que no está está en mi mano pero no se lo doy así de frente sino que lo saco por detrás eso es para trabajar algunos ejercicios muy específicos por ejemplo en el junto deportivo viene muy bien entonces yo tengo dos comandos por ejemplo uno es get it para cualquier cosa que hay en el suelo si yo le digo mis perras get it no van a venir a mi mano no van buscan algo del suelo vale algo que haya por el suelo se viene muy bien pues cuando estás trabajando cosas a distancia pues le envía al perro a que coge ese juguete que estaba puesto ahí en el suelo vale se puede decir go se puede ser allí lo que queráis y para coger de atrás por ejemplo digo touch vale también se puede se puede todavía perfeccionar mucho más esto esto ya son para trabajar ciertos ejercicios específicos en obediencia deportiva o en algunos ejercicios que quieras trabajar ya no es que sólo coge cualquier cosa que hay por ahí sino coge justo lo que tienes detrás ahí le digo por ejemplo take es decir por ejemplo si yo quiero que mi perra aprenda a no adelantarse hacia adelante cuando está haciendo una permanencia yo estoy lejos como él sabe que el juguete está detrás no va no va a intentar ir restando para acercarse cada vez a mí no él sabe que el juguete está ahí entonces se va a quedar ahí frenado porque sabe que en cuanto yo le diga la palabra take es que puede coger el juguete son estrategias que hay para y secretitos para hacer para conseguir que el perro haga las cosas más o menos como como queremos y eso y evitar ciertos problemas que surgen en la construcción de algunas conductas vale bueno pero así de norma general sería un tener un comando para que el perro coja algo que está lejos que no está en mi mano el de mi mano sería el comando para coger el refuerzo que está en mi mano que ya ha dicho puede ser después de chats puede ser ads no sé yo pongo los ejemplos que conozco luego seguro que muchos de vosotros mucha otra gente tienen comandos muy diferentes vale luego tendríamos que tener un comando para atraer imaginaros como muchos de vosotros estoy seguro que juegues con vuestros perros lanzarle no sólo pelotas sino palo etcétera no bueno pues ahí sería trae o dame no eso que te he lanzado eso que te he enviado yo ahí vale yo en este caso sigo utilizando que a ti porque a ti escoge algo que te he lanzado allí no lo tengo que decir el trae pero como mucha gente no tiene ese comando pues bueno pues tú le lanzas algo y cuando el perro ya ha ido a por él y lo ha cogido le dices trae vale que te lo traiga eso también sería muy importante para poder trabajar con los perros lo que son ejercicios de echar y traer vale luego está otro comando de juego que es el de intercambio el de todo esto ahora voy a decir los que yo considero que son los más importantes en el resumen final vale pero todo esto lo que hace enriquecer el juego y si enriquecimos en si enriquecimos hoy que bien hablo si enriquecemos el juego conseguimos que nuestro pero se lo pasa mejor vale y disfruten más de ese proceso de adiestramiento en el cual el entrenamiento en esa sesión está el juego involucrado directamente y debe de estar siempre vale entonces el comando de intercambio se utiliza para que el perro aprenda a pasar de un mordedor que tengo en una mano al otro que tengo en la otra mano vale serían dos mordedores largos bueno largos pequeños como sea vale para que el perro pase de uno a otro hay gente que le dice hay personas que le dicen el mismo comando el mismo comando que tienen para morder en la mano por ejemplo en mi caso sería yes pues yes yes yo para intercambio utilizo una palabra diferente porque porque yo puedo estar con mi perro le he dicho que venga aquí a morder aquí propongo aquí para que lo veáis todo está mordiendo todo de este mordedor que tengo aquí en esta mano le he hecho yes pero ahora por ejemplo le puedo pedir que vaya a coger el que tengo en el suelo o que coja el que tengo en esta mano en este caso le diría mi palabra de intercambio que es yo vale yo digo yo pero se puede ir change otro o lo que queráis o mantener el mismo para mí creo que mis perros a mis perros le facilita mucho más saber que le estoy pidiendo que intercambien no que me vayan hacia otro del suelo vaya no así le queda mucho más claro vale pues ese sería un comando para intercambiar y luego por supuestísimo no hace falta el comando el comando de soltar no sirve de nada tener un perro que le encante morder y le encante jugar si luego es una pesadilla y nos tenemos que tirar tres minutos para intentar que suelte ya sea la pelota o ya sea el mordedor vale porque si no entonces no es productivo ni es bueno utilizar ese juguete en los entrenamientos porque porque se nos va más tiempo haciendo que el perro suelte incluso nos podemos llegar a enfadar y frustrarnos que las propias el resto de cosas que estamos intentando enseñarles no entonces se suele decir auge suelta fit free yo digo free vale una palabra que antes le decía a mis perros ouch vale pero desde que tengo a que igual y a suite que bueno que igual tiene cuatro años pues desde hace cuatro años pensé en la palabra free y la verdad que un acierto genial porque una palabra súper cortita que en cuanto se lo dice es como que se activan y si se lo enseña bien sueltan súper rápido vale bueno pues vamos a ir resumiendo vale y ya paso a las preguntas si tenéis vale hemos dicho que tenemos debéis de tener o se deben de tener una serie de palabras que yo llamo comando mucha gente llama comando a otros señales como queráis llamarlo antes se le decía órdenes no me gusta y mucha gente ya utiliza esa palabra orden porque es como que se lo está exigiendo al perro y el comando o señal es como que le da el semáforo verde que le permite al perro hacer ciertas cosas vale es otra forma de verlo vale bueno pues qué palabra o comando se deben de tener para que el perro te entienda mejor y si te entiende mejor aprenderá mejor y si aprende mejor pues el entrenamiento va a ser mucho más productivo y mucho más eficaz vale hemos dicho que esos comandos son 33 grupos vale lo lo vuelvo a poner aquí comando de inicio comando de liberación y comando de recompensa es que aprendido cosas nuevas de para utilizar en esta plataforma aprendo cada vez que hago un día y te aprendo algo nuevo y lo tengo que utilizar para así cogerle manejo entonces aprendido ahora poner subtítulos ahí para que vaya apareciendo más o menos las cosas más importantes que yo veo bueno dentro de los comandos de inicio hemos dicho vale que hay dos el comando de inicio propiamente dicho que el que le dice al perro ahora empezamos a entrenar y la rutina de inicio que una serie de conductas que se le piden facilita que el perro sabe muy bien hacer para que el perro sepa que en ese momento vamos vamos a entrenar y vamos a hacer cosas o vamos a competir vamos a hacer una exhibición y el pero si le ayuda a tranquilizarse porque algo que conoce y que sabe hacer muy bien vale luego están los comandos de liberación vale que hay tres vale uno sería el comando de que esta conducta ya finalizado de finalización de la conducta pero tienes que seguir aquí concentrado conmigo porque vamos a seguir haciendo cosas o eso mismo o hacer otras cosas luego el comando de que la sesión de entrenamiento se ha terminado vale pero ojo eso no quiere decir que tienes libertad total no ahora te espera porque yo te diré si te vienes conmigo si te voy a poner el collar o sea la correa si vamos a ir al coche si vamos a ir al transportín o si va o si te voy a dejar libre total vale y luego el comando de libertad total que el que le indica al perro que ya pues tiene libertad para todo para poder hacer todo lo que quieras a olfatear jugar lo que quieras vale entonces son tres comandos de liberación y de los comandos de recompensa tendríamos como dos subgrupos el comando de puedes comida vale que sería de mi mano ahí se me olvidado yo tengo también el comando de coger comida del suelo es muy importante esto porque a veces entre ejercicio ejercicio le puedes hacer diferentes juegos de olfato al perro para que se relaje y yo ahí tengo el comando de come de y come significa coge del suelo no coge de mi mano entonces dentro de lo mire me he dado cuenta ahora así que está bien no no lo he notado aquí en el resumen y me he acordado ahora mismo bueno dentro de los comandos de recompensa repito serían dos para para la comida el de coge comida de mi mano o sea yo ya te he dicho bien ha hecho esa conducta bien pero ahora te digo te enseño la mano y cuando te diga la palabra que en mi caso es food ya puedes coger la comida de la mano o puedo hacer una serie de sentados por ejemplo de tumbados de lo que esté haciendo y ahora decido que por ejemplo haga un poquito de olfato porque quiero que te relaje un poco porque a lo mejor hemos estado trabajando algo que ha hecho que el perro se estrese un poquito porque ha sido complicado pues bueno le hago olfato entonces lo que le digo la palabra come vale para que coma del suelo y luego el otro subgrupo sería los comandos de recompensa de acceso al juego que puede jugar entonces tenemos el que puede escoger lo que yo tengo en la mano vale la recompensa el juguete de la mano en mi caso es yes de que puede escoger algo que está por ahí en el suelo en mi caso es que tit vale o que puedes escoger justo lo que hay detrás de ti que steak vale luego el comando de traer de que te he lanzado algo quiero que lo traiga la media gente dice trae incluso a mí muchas veces me sale la palabra trae aunque me no se lo tengo así asociado a mis perros vale el comando de intercambiar juguete vale de que puedes pasar de una mano a otra que tengo el juguete para coger uno coger otro hasta que yo no te lo diga no puedes cambiar que en mi caso es yup y el comando de soltar de que te debes de soltar ahora mismo juguete vale yo digo free pero la mayoría gente dice ouch o suelta vale bueno pues como comando ya que lo he resumido todos como comandos necesarios necesarios que serían obligatorios tener sería el comando de inicio para que sepa el perro que vamos a comenzar a entrenar de acuerdo los comandos de liberación por lo menos por lo menos tener el de que se ha acabado la una conducta entre una y otra y el que se acabó la sesión vale que a lo mejor que el de libertad total no lo tengáis pero sí que el perro sepa que esto ya se ha acabado que se ha acabado lo que estamos haciendo y luego ya pues le podéis decir al perro venga vete por ahí es lo que la queráis decir vale pero por lo menos eso que acaba una conducta entre otras y el de el de que ha terminado la sesión de entrenamiento vale y luego de los comandos de coger comida pues bueno lo mejor es de coger comida de o sea de acceso al refuerzo no haría falta a lo mejor el de alce el del acceso a la comida si no tenéis un perro que es muy ansioso vale no haría falta ninguno pero si el de jugar vale de jugar tendría que tener como mínimo el de coger morderos de mi mano el de tráeme eso que está ahí y el de saltar mínimo esos tres vale esos tres tendrías que tener para que vuestro perro le quede muy muy claro que le estáis pidiendo en cada momento vale pues nada esto sería lo que son las palabras necesarias vale las que yo veo comandos necesarios que son las que os va a facilitar que vuestro perro entienda mejor es súper importante vale el otro día ya habré dos marcadores así que no si queréis mirar al post anterior si en facebook bueno los voy poniendo todos los vídeos en un en una lista de reproducción para que los tengáis todo ordenado y en youtube lo mismo vale así que los podéis ir repasando porque se van a quedar ahí grabados y estarán en lo único que el otro día me dejó dejar guardar me dejó guardar el directo y si me lo permite también porque como todavía esto no está estandarizado en instagram no sé si si dejará o no dejará que lo guarde hoy vale y nada paso a responder las preguntas vamos a ver por aquí por el instagram hola 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 pero no hay ninguna pregunta vale y por aquí vamos a reemplazar un poco vale amanda dice genial muy productivo muchas gracias amanda mariluz hola irma de manuel dice el mío aprendió muy rápido el tuyo y el mira con una cara de cordero degollado el tuyo se refiere a supongo que esto es tuyo no sé si es eso no ahora me lo explica si eso y francis rodriguez dice dónde estás quiero aprender con ustedes bueno pues no sé dónde eres tú nosotros tenemos yo tengo el club en en granada vale en granada está el club de distramiento en la escuela canina fanny dos así que no sé de dónde eres tú si si eres de allí o no vi de aquí cerca víctor cámara dice a partir de qué edad se puede empezar tenemos cachorro de cuatro meses hola víctor pues desde ya desde ya desde ya desde ya o sea desde desde que llega tu cachorro a casa puedes comenzar precisamente una de las cachorras la cachorritas de la camada pues se va a quedar en casa porque es muy buena y precisamente voy a hacer todo lo que haga de cachorro lo voy a hacer con ella y voy a dar una acceso al curso de educa a tu cachorro y quien quiera formación para un cachorro de audiencia deportiva para que veáis el seguimiento y la preparación desde cero desde un cachorro así que desde ya puedes comenzar a trabajar con tu cachorro todo en los comandos se los puede asociando ya el juego todo un montón de cosas siempre digo que lo más importante para un cachorro lo dije el otro día en el martes en el directo de la socialización de cachorros lo más importante a lo que más le tenéis que dar prioridad siempre a todos los temas de socialización pero desde que el cachorro tiene dos meses y dos meses o dos meses y medio en sesiones muy cortitas ya se le pueden empezar a enseñar cosas siempre todo como de forma muy lúdica con un juego que se lo pase bien y enseñarle pequeñas cositas poco a poco y veréis que va genial dice francisca hola paqui dice entre una sesión y otra si utilizamos el comando de coger comida como le llamamos la atención para que vuelva a una nueva sesión te refieres entre sesión y usted te refieres entre un momento que ha entrenado a otro momento que ha entrenado pero por lo que preguntas creo que te refieres a que ha estado repitiendo una serie de conductas no y luego repite repite otra vez la serie o hace otra nueva no pues hay yo de nuevo le diría venga vamos el comando de repetir o de otra vez o le hice su nombre y le vuelve a decir entrenamos vale de normal de normal yo no necesito decirse a mis perros vale porque cuando yo le echo comida en el suelo y le digo come como yo no le da ningún comando de liberación vale el perro no entiende que se puede ir ni que se puede conectar al revés entiende bueno aquí ahora me han dado acceso a comida en el suelo pero ahora seguimos haciendo cosas seguro entonces si no hay comando de liberación el perro no debe de entender de que de que se debe de desconectar al revés vale entonces debe de seguir vale pero si no pues con decirle su nombre y venga vamos y animar un poco no tiene por qué por qué desconectarse dice ir más dice si tuyo para coger la recompensa de comida a vale claro está muy bien sí 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 que me decía y te mira una cara de sí de que cuando dice tuyo es que ya lo puede coger vale muy bien eso está muy bien además viene muy bien este tipo de ejercicio de autocontrol porque porque así el perro aprende a ostras está ahí la comida la quiero coger pero tengo que esperarme bueno hay francis yo en isna yo a pues bueno te pilla un poco lejos pero bueno hay gente que viene viene de grande y en en granada donde mándame teléfono por favor asa o messenger pues bueno luego que veré los mensajes te lo pongo por aquí que veo que está en facebook por luego después te lo mando vale estamos en lecrín la escuela de extramiento está en lecrín a 20 minutos de granada capital vale francisca sí perfecto césar hola césar dice tenemos un border call y cachorro de dos meses y el comando no tajante cuando está haciendo alguna tractada nos funciona perfectamente hacemos bien utilizándolo o hay alguna otra forma bueno yo él no si es realmente para los momentos específicos en los que quieres que de hacer algo y ya se lo está haciendo de esa manera y lo entiende perfecto vale ahora no lo utilice yo por ejemplo en vez de no digo deja eso vale no quiero que sea una forma de regañar yo no lo utilizo el no nunca en lo que es en una sesión de entrenamiento si yo no sé si intento hay un error o hay algo no utilizo el no sino que utiliza otra palabra jaja como diciendo tío que está equivocando vale pero no utilizo no pero él no utilizado como nuestra señal de enfado puede ser para decirle al perro eso lo está haciendo mal deja eso que si no vale está bien y si lo entiende perfectamente muy bien tenéis también que ver que no le afecte emocionalmente mucho sea que no sea uno de un pedazo de grito ahí que veáis que el cachorro se asusta sino que sea como vale lo dejo pues ya está pues lo dejo entonces si va así perfecto muy bien sol sol dice hola buenísimo lo de los los de los vivos tenemos a ator la pit que es inteligente pondremos en práctica veremos si podemos hacer que baje la ansiedad para que aprenda bien ya verás como si me aplicando cositas y verás como como si sobre todo lo que te comenté que que ha venido a otros directos de lo que son los los juegos de olfato todo lo que sea ejercicio de olfato va a hacer que su ansiedad disminuya y entonces eso te va a ayudar para que aprenda mejor vale si una persona nosotros estamos muy estresados no vamos a poder gestionar bien el aprendizaje pues a los perros es igual vale entonces primero tienes que hacer que el perro rebaje esa ansiedad ese estrés y eso hay dos formas ya lo dije lo vengo diciendo en estos directos es con ejercicio y juegos de olfato y masticando masticando se refiere a que el perro esté un rato ahí intentando morder algo los huesos estos de naturales que preparados para perros o los juguetes estos rellenables de comida porque si está un buen rato para poder coger la comida es como es lo que va mejor vale y una vez que tu perro tú creo que la perra no no me acuerdo bueno una vez que se relaje verás como aprende mucho mejor vale cesar gracias maría jose bueno pues muchas gracias a vosotros de verdad es un placer hago esto para ir concienciando un poco más de lo que es la educación canina y sobre todo la serie de vídeos de los viernes de entrenamiento canino vale específico ya para gente para las personas que queráis hacer algo más no ya sólo sirve también por supuesto para la educación del día a día de cualquier perro pero si queréis hacer algo más y enseñarle mejor a vuestros perros pues para eso va esta serie de vídeos vale pues nada me despido aquí me alegra mucho que os haya gustado y ya sabéis estos vídeos se quedan aquí guardados que los podéis repasar cuando queráis vale pues nada voy a finalizar por aquí y nos vemos los próximos vídeos martes el siguiente directo que será sobre temas algún tema que tú ya no tengo muy claro sobre educación vale venga pues nada hasta luego